Muy buenas gente, ¿cómo les va? Luquita Sky89, ¿quién les habla? Hoy les traigo otro video más del GTA V Online y estamos jugando la revancha del jueves pasado porque estuvimos actualizando los mapas y como no había ninguno, pusimos... Nah, ya me pasó por estar hablando con un pelotudo Igual creo que se sumó un... ¿Éramos cuatro? Ya ni me acuerdo Lo que pasa es que se venían sumando otros que se fueron No sé si son los mismos cuatro A ver, ya me va a pasar ese violín Violeta es un garca Le tengo una bronca a ese violeta Bien, y encima yo que me salgo de las pistas solo A ver, van los tres juntos Siempre van los tres juntos Yo siempre voy atrás, el marginado Bien, violeta, chau, violeta El otro no sé qué colores son, como rojo Si no me voy a comer la curva Este me doy vuelta Me cago Enderezate, carajo Y me va a pasar violeta No, no vas a pasar Nadie pasa de esta esquina Y me voy a ir a la goma Otra vez con los tronquitos Estoy yo Siempre paso bien los tronquitos Y me pasó nomás el violeta No, no me pasó nada Pensé que me pasaba ya Ya resignado la goma Van los dos juntos Ay, no Viejo, gracias por el aventuro No, me fui contra el rojo Voy a admitir que esta vez yo Fui el manco La violeta no tuvo nada que ver Aunque me garcó el violeta Como siempre Pero bueno Fue mi error Ya se me empiezan a ir todos a la goma Me voy al atardecer Qué lindo Vamos a frenar Porque ya Conocemos esta pista Y ya estuvimos jugando En el anterior video O sea, en el anterior video no Sino el del jueves pasado Bueno, yo me entiendo Porque yo sé cómo voy a subir esto Porque el canal es mío No es tuyo Ah, re que se enojaba A ver Bien, pasamos a este Que viene medio En primera va No No Hijo de remil puto No venía en primera Me estaba esperando El garca de mierda Qué mala persona Loco Uno se fue Me parece a mí Somos tres ahora Bueno, no importa Garca ese Qué bronca que te tengo Ahora, le tenía bronca al violeta Ahora te tengo bronca a vos Porque eso es de mala leche Ay Te quería presionar contra ahí Pero no pude Si, me vas a querer chocar Este paso Y me vas a querer chocar ¡Goroso! Pero igual Perdí tiempo Ay Y me llevé Y bueno Algún momento Me lo tenía que llevar puesto Al Al cosito ese ¿Qué te vení? Toma, toma ¡Sí! Ay Ay, ay, ay Ay, que no Toma Toma Come la puta Se recomeó la roca Estaban lindas Estaban ricas Ya está No salgo primero Pero soy re feliz Esperá Igual Tengo que Terminar la carrera Ay, mirá Este se fue A la goma Despacito Despacito Listo ya está Dale Ya está Es nuestro Oh, mirá Este agua Coleadita y todo ¿Cómo? ¿Cómo se comió la piedra? Muy bueno Muy bueno Me vengué La venganza Es terrible Porque se sirve En un plato frío O algo así No sé ¿Qué carajo? No me importa Comió piedra El puto Otra vez Segundo Gente Espero que te haya gustado El video Dale like Si fue así Comentalo Suscribite Si te gusta el canal No puedo El canal Ay, no puedo más Porque la recomeó El gil Nos vemos en el próximo video Chau, chau